Javier, mírame, mírame. Reacciona, Javier. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy aquí. Abre los ojos, por favor. Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? No sé qué pasó, no sé qué pasó. No sé qué pasó. A ver, espérate. Despacio, despacio. Tranquilo. ¿Qué te...? Tranquilo, ¿estás bien? No sé, son unos guatones que bajaron de un auto y me empezaron a pegar. ¿Pero por qué te pegaron? Tranquilo, despacio. Sí. ¿Pero qué te asaltaron? ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? No sé, no me di cuenta. A ver, mírame. Sí, estoy bien. Pero qué susto más grande. Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Seguro? A ver. Un poco mareado. ¿Sí? Un poco mareado, pero estoy bien. Estoy bien, gracias. ¿Seguro? Gracias, estoy bien. Ok. Estoy bien. Tranquilo. ¿Cómo está mi cara? Terrible. Mi cara. Ok. Entremos a la casa mejor. Bueno. Bueno, sí. Diego. ¿Qué haces tú tan sola? Y yo tan solito, arrímate loca un poquito más. Diego. Esto está mal. Mientras el mundo nos mira, te miro, me miras. No hay nada más. Hágame el tiempo y a poco me importa. Te estás poneliando. Desde que te vi, desde que te vi, solo pienso que, solo pienso que, solo puedo pensar ahora que. Si me besas, yo te como a besos, si me buscas, yo también te encuentro, que miren los demás. A mí eso me da igual, a mí eso me da igual, tu boca a mí me llama y yo le quiero contestar. Si me besas, yo te como a besos, si me buscas, yo también te encuentro, queremos terminar. Así es que, evidente. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Hola, Patita. ¿Viste? Dime, si no, un encanto. Me está viendo el tarot. Eso es lo que está haciendo. Oye, me ha hecho cosas impresionantes. Es seca. Te juro que la chunta a todo, a todo. El tarot. Sí, yo presentí que ibas a venir. Sí, presentiste mi presencia. Sí, es que tú tienes una energía muy poderosa. Ay, ¿viste lo que dices? Que es poderosa. No, si es seca, Alan Barros. Te juro que estoy tan feliz de tener aquí a mi asesor, a mi asesor de seguridad y a mi asesora astral cósmica. Ah, mucho maravilloso. Ustedes son como los niños maravillas, oye. Permí, permí, permí. Oye, amiga, yo creo que ya voy a partir, ¿bueno? ¿De verdad, amiga? Sí. ¿Estás esperando y te vais sola? Sí, da lo mismo, si me agarro un taxi de esta hora no pasa nada, ¿ya? No, pero relájate, po. Van a cantar el cumpleaños y yo me voy contigo, te lo prometo. No, no, de verdad, da lo mismo. Tú quédate acá, que es porque quiero ir a ver a mi hostata, ¿ya? No, amiga, quédate. Esta canción es muy buena. Un ratito, un ratito. Es que, es que no me gusta mucho, va. Fuera el baño. Amor, ¿dónde estás? Estaba afuera, salía a tomar un poquito de aire, estaba, estaba medio abogado. Bailemos, está buena la casa. Ya, bailemos, bailemos. ¿Qué estás haciendo aquí? Ándate inmediatamente. ¿No escuchaste, Alanita, Ángel Ignacio? Soy su asesora cósmica, le estoy leyendo el tarot, así que ándate tú. Cósmica. Sí. Cómica será tu consuelta, lea el diario y las páginas finales, las de la farándula y ahora resulta que lee el tarot. Por favor, si me quieres arruinar el plan, búscate una chiva mejor porque esta no te la cree nadie ridícula. ¿A vos te suena esoterismo, espiritualidad? ¿Qué te va a sonar si soy un primitivo, un básico que no tiene idea lo que es la inteligencia emocional no tenías? Lea. ¿En serio me quieres engañar a mí? ¿En serio me quieres engañar a mí? Por favor, tú no sabes nada del tarot. Sé mucho más de lo que vos sabís de seguridad. Ya, aquí estoy. Ya, agarren, vamos a celebrar. Toma, Pato. Toma, asesora cósmica. ¿Qué te va a dar? ¡Oh! ¿Viste la primera? Alegría, alegría. Ya, vamos a celebrar y vamos a preguntarle a todos los astros y todos los santos y todas las cosas ancestrales que nos digan qué es lo que nos separa el destino. Uf, en esta vida loca. Ya, salud. A los ojos. Sí, sabemos. Pero no te muevas. No, si no me muevo. Lo primero que hay que hacer es la denuncia. Hay que llamar a Carabineros. No, ¿qué vas a llamar a Carabineros? Por supuesto. Estoy aburrido de ver a Carabineros también, no quiero más Carabineros. Además que no me robaron nada, si no puedo solar. Tengo mi billetera, tengo mi llave, mi teléfono. Eso es lo que no entiendo. Menos mal que no ando algo en la guitarra, ¿no? ¿Para qué te van a asaltar si no te roban nada? No sé, no tengo ni idea. Es muy raro. Está el grandote ese que salió y estaba a punto de agarrarlo. ¿Ah, sí? Ah, me dolió la mano. ¿Y por qué yo te encontré tirado en el suelo? Entonces no entiendo. Pero justo me estaba parando y llegó usted por eso. Ah, así fue lo que... ¡Ah! ¡Ay! 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 Es que me dolió, me dolió, ¿qué tiene? Es agua oxigenada. No, no, ¿por qué te va a doler? No es alcohol. Ya, ahora me voy a decir que no tiene por qué dolerte. Eso. Que me duele. Ya, pero no me asustes, por favor, tranquilo. No, si está bien. Ya, te voy a pasar aquí. Aquí, ¿no? No, es que yo creo que esto es... No, esto es para puntos. Mejor te voy a llevar a la clínica. A la clínica, no. Te ponen dos puntos y lo hacen. ¿Cómo se le ocurre clínica? Aquí sé que garantía, no me gustan las agujas. Ya, pero a ver, mira. No, déjelo. No te muevas. No hables. ¿Ya? Yo lo voy a hacer. Muy despacito. No te muevas. Eso. Ya. Confía en mí. Ahí está. Eso. Ah. Ya, tranquilo. Pasito. Tranquilo, se me te va a doler mal. Como un ángel desde el cielo, como el sol que ilumina, has llegado a mi vida, corazón. Tú eres dueña de mis sueños, y este amor no es solo un cuento. Te has robado mi alma entera. Yo viviré lo que sea por tener tu corazón. Para ver tu sonrisa al despertarme con tu voz. Muero por tus labios. A tus pies estoy. Aló, Rodrigo. Te voy a tener que llamar en un rato más. No sabes lo que acaba de pasar. A Javier le pegaron afuera de la casa. Le sacaron la mugre. ¿En serio? Chuta, pobrecito. ¿Y está bien? No, está mal. Tiene heridas. Dígale al chancho que está bien. ¿Está ahí contigo? Sí, está aquí. Le estoy curando las heridas y estoy tratando de convencerlo de llevarlo a la clínica. No, a ver, espérame. Yo voy para allá. No, no es necesario que vengas para acá. Yo voy a llamar a carabineros para que se vengan a dar una vuelta y lo voy a solucionar todo. No, yo te acompaño. Espérame. No, no es necesario, Rodrigo. Yo te voy a llamar en un rato más cuando me desocupes, ¿ok? Chao. ¿Se enojó? No sé, no sé, no sé si se enojó. No, no, se le va a pasar. Me dio justo yo que venía a arreglar las cosas y todo terminó va a ver. Tranquilo, se le va a pasar. Tranquila, sí. Me voy, me voy. Aquí me acabo. Me dejaron mucho ahí. Amé. Bueno, yo te voy a ir a dejar, ¿ok? Ah, no, cómo se le ocurre. Por supuesto, te voy a ir a dejar. Tiene más la pinta, pero estoy bien. No es necesario. Yo te voy a ir a dejar, Javier, ¿ya? Ya, cómo me dejaron. No es necesario. Yo te voy a ir a dejar. No, te estoy preguntando, Javier. Dije que te voy a ir a dejar y lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Qué? Nada, perdón. No. Nada, ¿qué? ¿Por qué me miras así? No entiendo. Nada, que... por un gesto así de repente me recordó a la Celeste. La mamá de la Flo. ¿Y qué más dice? Esta carta es muy importante, la sacerdotisa. ¿Y qué dice, Kené? Esta carta representa la meditación, reflexión y sabiduría interior. Dios mío, pero me siento completamente representada. Esta carta dice que tú eres una mujer sabia que domina la perfección, las leyes del universo y de la naturaleza. Maravillosa palabra. Dios mío. Oye, qué simpática es tu hermana. Dios mío santo, qué simpática que es. Sí, sí, muy simpática. Y bien, muchachas, a lo que vinimos. Tengo redactado mi informe de seguridad. ¿Sería bueno que lo viéramos ahora? Sí, no, ¿sabes qué? Dejémoslo para después, porque en realidad ahora estamos entretenidos. ¡Disfrutemos! ¡Disfrutemos! Sí. ¿Y qué tal si aprovechando que estoy en tu departamento le hago una inspección a los puntos de seguridad se nota que hay varios critical points? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un check-in a tu sistema de alarma? Ay, no sé, no me acuerdo el check-in, los critical points y esas cuestiones. Mira, ¿sabes qué? No quiero que pierda el hilo, ¿ya? Quiero que siga conectada, ¿ya? ¿Qué más me dices? Ay, no, Anita. Yo la verdad es que así no puedo continuar. Me desconcentré. Imagíname. Ay, por favor, ya basta con esta payasada. ¿Cómo payasada? ¿De qué payasada estás hablando tú? Perdóname que te diga, pero... Oye, no tratíase a tu hermana. Es que ella te está mintiendo, Anita. No tiene idea del tarot, no sabe nada de nada. Está chanteando, cuenteando, te está mintiendo. Oye, voy al baño, ¿ya? Dale, espero. Oye, oye, oye. El baño está para allá. Oye, ¿cuánto más vamos a cantar después, Dani? Oh, ya, ya, ya. ¿Pero en cuánto más? ¿Cuándo hablar? Cinco minutos. No, no quiero tener problemas con la Belén, ¿ya? La Belén está en el baño, ya, pues hablemos. No, no. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. 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 Te deseamos a ti. A ti. A ti. Cumpleaños me han sido que los cumplas feliz. ¿Los tres deseos? ¿Los tres deseos? ¿Los tres deseos? ¿Eso no, eso no? ¿Los tres deseos? Ahí, le vamos en eso. a ti. ¡Los tres deseos! Vamos, un poquito, ya. fue un gesto. ¿Mio? Un gesto, sí. Un gesto aquí, como una margarita que se le hace cuando se pone más... más ordenada. Y me acordé un poco de ella. ¿Eso es bueno o malo? Me gusta. A mí me gusta mucho. Ah. ¿Y cómo era ella? Era linda. Era diferente. Diferente. De esas personas que... que cuando entran a los lugares cambian como la energía del lugar. ¿Entiendes? Sí. O sea, entraba a la fiesta con todos los carreras de ando. Salía... Y no es que la gente se fuera más triste, sino que se venía más contenta, pero más ordenada. Más tranquila. Contentos, tranquilos. Era... así. Javier, perdona. No quería incomodarte. Perdón por lo preguntona. No sé, necesitaba saber. Disculpa, no quería... No, perdóname a mí. A mí me cuesta mucho. Disculpa. No puedo... No puedo hablar de ella sin... Pero sé que no es pena lo que me da. A mí me da el... ¿Ha escuchado música portuguesa? ¿Ha escuchado a los brasileños? ¿Ha visto cómo son? Bueno, ellos tienen una música que se llama El Fado. ¿Lo ubicas? ¿Lo ha escuchado? Sí. Bueno, y dicen que... Los portugueses dicen que hay una emoción que se llama... que nosotros no conocemos y se llama Saudade. 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 Pero es que no es pena por lo que pasó, sino... que es pena por lo que... podría haber pasado. Sí. Me voy. ¿Tú quieres dejar? No. Sí. Voy a buscar las llaves. Tú eres dueña de mis sueños y este amor no es solo un cuento. Te has robado mi alma entera. O sea que tú eres una chanta. Me has estado mintiendo todo este rato. Me has estado puro cuenteando. Anita. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Y todo esto es tan difícil, tan difícil. Desde muy chiquitita he tenido que luchar contra la desconfianza de mi propia familia. Pero ¿cómo es posible? Pero Pato, ¿tú por qué no crees en ella? No. Mira cómo se puso. ¿Por qué? Sí, sí. No, no. Fue mi error de concepto. No es que no crea en ella. Lo que pasa es que mi hermana es un tanto creativa y fantasiosa. Entonces, producto de su fantasía empieza a creer cosas que no son. ¿Viste? Y después de la desconfianza viene la burla así la gente es muy siniestra, amiguita, muy siniestra. Oye, siniestro, ¿sabéis qué más córrete para allá? Soy pesado con tu hermana, oye. No la podés tratar así, insisto, y a mí, si la venga para acá. Ya, ya pasó. Oh, ya. ¡Capriciosa! ¡Ay, casi me guisó! ¡Mira, chiquillo! ¡Más tortita, chiquillo! ¡Más tortita! ¡Más tortita! ¡Más tortita! Amiga, ya, ahora sí voy a partir, ¿no? ¿De verdad? ¿Por qué te vas? Estamos carreteando todavía, por no se difunde. ¿Qué le pasó a la princesa caballo? Ya, corto. ¿Manda un WhatsApp? Sí. Oye, oye, ¿qué le pasó a esta... ¿de qué anda vestida? De pirata. No sé, pero se quería puro ir hace rato. Está muy mala la torta. ¿A dónde? Está súper rica. De hecho, yo iba a buscar otro pedazo. ¿Alguien más quiere? Yo. ¿Pero cómo? ¿Pero para darle una oportunidad? Ya, yo te acompaño. Ya. ¿Oye? ¿Y si hacemos alguna maldad? Está como muy fome esto. ¿Qué maldad querías hacer? No sé, ¿vos? ¿Qué pensás? Nada, quiero comerme esto. Eso sí. Vetele para adentro nomás, sin sustos. Fíjate que este rebaje, oye, es maravilloso, milagroso. ¡Ah! Uy, con tanto llanto me llegué a marear. Esta posición del siabasana siempre me calma, eso sí. Sí, tanto llanto, tanta champaña, te mareó. Oye, párala tú, ¿hasta cuándo le sigas haciendo bullying a tu hermana, oye? Sí, tienes toda la razón, fue mi culpa, Quizás sería bueno que le pida un taxi para que se vaya a casa, ¿no? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? No, Anita, yo no me puedo ir sola, acabo de presentir que me van a asaltar. ¿Viste que estás presentiendo cosas? Queda ahí tu cuenta y tú siendo asesor de seguridad, ¿sabes lo que vas a hacer? Vaya a agarrar todo eso informe y todas esas cosas que la vamos a ver después y toma a tu hermana y llévala a su casa. ¡Chau, amigo! ¡Chau, tía! ¡Chau, mijita! ¿Lo pasó bien? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Chau! Vuelva cuando quiera, aquí la casa es chica, pero el corazón es grande. ¡Eh, lo pasamos súper bien! Sí, ¿no? Esta despedida, si sigue la fiesta, pues no, si el pasillo es chica. Nosotros no tenemos que ir, ¿sí? ¿Todo, Juan? Sí. ¡Chau, Juan! ¡No, Juan! ¡La última! ¡La última! ¡La última! Oiga, de verdad, que la comida está muy, muy rica, los completos están en el quesito y la torta, nada que decir. ¡Miquito, saque lo que quiera, de verdad, vaya, ¡sáque, saque lo que quiera! Oiga, ¿ha visto la Belén? ¿Aca? No, no la he visto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero, para la música! ¡Para la música! ¿Quién forma al parido que puso esto acá en la almohada? Siento que tiene una oportuniaca. ¿Cachai? Se te está dando una oportunidad de reencontrarte con tu viejo, de escuchar su versión, de saber qué crees te pasó. Y... Si dejáis pasar esto, después... uno no puede devolver el tiempo. ¿Cachai? Quiero hacerte feliz, yo quiero verte reír. Mírame, déjate llevar, contigo ya puedo volar. Te llevaré a otro lugar, en un ámbito espacial. Te mostraré en un documento, dentro de mí es para ti. Listo. Ahí. Adelante, por favor. Su casa. Gracias. ¿Qué, estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy un poco aquí del... ¿Qué? ¿Me tiene...? Oiga, ¿le sirvo? ¿Le ofrezco? No, que... No, nada. Aquí hay cosas. No te preocupes, si ya... Aunque usted sospeche, aquí hay cosas. No, no, tranquilo. Hay té, hay café, una agüita de hierba. Sí, no es necesario. Le pongo una champañita. Usted tiene cara de champañita. ¿Le ofrezco? Bueno... No está muy helada. O una piscola. No, no. ¿No? Bueno, te voy a aceptar una champañita. Ah. Sí, pero solo... Esa buena. Solo una, porque quiero llegar a la casa antes de que llegue Diego. Ya, fantástico. Sí, gracias. Puerta. Puerta. Siempre tocan la puerta. Usted sabe que yo llego a esta casa y empiezan a tocar la puerta. ¿Ah, sí? Me imagino. ¡Mr. Pee! Venga, pase, pase. Le quiero presentar a una amiga. Pase. No, pide perdón, por favor. Le quiero presentar a una amiga. Bárbara. Le decimos Barbie, la directora del colegio. Mr. Pipa, amigo mío. Buenas noches. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Sus remedios. Y se los compré, pues. Nada, pues. Me había demorado porque tuve un problema y no subía a dejárselo porque me... Ya, muchas gracias. Esta vez te lo voy a quedar debiendo otra vez. son los remedios para mi diabetes. No, se preocupe. De ahí me los pagando, pues. Oye. Me los pagando. ¿Qué te pasó en la cara, hombre? ¿Qué? Ah, me caí en una mata de combo. ¡Chu! ¡Chu! ¿Cómo habrá quedado el otro? Más o menos, no. Bueno, me voy. Gracias de nuevo. Hasta luego. Buenas noches, señorita. La felicito. ¿Se sacó el lote usted? Champaña. Usted dijo champaña. No, no. Yo con una viscola. No, no, no. ¿Sabes qué? Me lojo. Dejémoslo. Mira, déjémoslo hasta acá. Es que, ¿sabes? Me arrepentí. ¿Quién no se ha tomado la champaña? La champaña, es que si me tomo la champaña aquí ahora, voy a llegar muy tarde y quiero volver a mi casa, ¿no? ¿Estás segura? Sí, mejor me voy a ir. ¿Está bien? ¿Te parece? Sí. Ya, está bien. No. No hay ningún problema. Ninguno. Sí. ¿Le puedo pedir un favor? Depende. No le cuenta al Diego. Porque después el Diego le cuenta a la Flo y después la Flo me ve y piensa cualquier cosa. Sí, sí, claro. Por supuesto que no voy a hacer una cosa así. Ya. ¿Champaña entonces? No, 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 no. Me voy. No. ¿Ris? ¿Sí? La voy a tocar. Acá. No, su mano, solo su mano. Ahí. Oiga. Gracias. De nada. De nada, colega. Te has robado mi alma entera. Yo viviré lo que sea por tener tu corazón para ver tu sol. Fueron ustedes, ¿cierto? Ah, lo que está por... No, no, no. No, no, no. No sabes nada. Oye, escúchame. Yo no hice eso, ¿ya? No te creo. A ver, ¿y qué más podría haber sido entonces? Yo tampoco fui. Me han tenido... ¡No, no, no! ¿Quién fue? ¡Negro, negro! Ya, ¿sabes qué? Le están poniendo mucho color. Si te cuestiona una broma. No, no, hay bromas aquí. Ya, ya, basta. Basta. Sigamos con la fiesta, ¿ya? Ya, sigamos. No. ¿De verdad no fueron ustedes? ¿Qué? Tú tampoco me vas a creer, jo. No vamos a ir de esa casa. Si, ¿sabís qué? Mucho mejor. Rápen. Váyanse todos de mi casa. Mira. ¡Váyanse! ¡Iven! ¡Chau! Vamos, 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 vamos. Nacho. Sorry, yo... Yo no los debería haber invitado. Sorry. Estuvimos a un pelo, a un pelo de que nos pillaran por tu culpa. Tú estuviste a punto de arruinarlo todo. ¿Cómo se te ocurre desconfiar de mí? ¿Cómo se te ocurre andarle diciendo que yo estoy mintiendo? Pensé que éramos un equipo. ¿Somos un equipo? Claro que somos un equipo, pero de esta parte del plan me encargo yo. No, mi amor, tú no trabajáis solo. Yo soy la artista y yo te dije que no te iba a dejar solo con ella. Sí, artista, ¿sabes cómo va a terminar? Como todos los artistas muertos de hambre, pidiendo limosna, viviendo debajo de un puente. Mira, yo te concedo que tú eres una bruja porque, sí, eres una súper bruja, sumamente bruja, pero de evidente no tienes nada. Y tú no soy experto en seguridad. ¡Y menos policía! ¿Qué? Sí. Mira, lo único que te voy a pedir es que no te acerques a ella. Está difícil de entender. Claro, mira cómo no... ¿Qué pasa? ¿Por qué estás peleando ahora? No entiendo cómo puede haber gente que hace esas cosas solo por lastimar a los demás. Estoy seguro que fue el Diego. Yo no sé, Ossi. Yo nunca vi salir a nadie de su pie, Zanachito. No entiendo a quién puede haber sido. No, por cosa. No seas ingenuo. Si está claro que fueron ellos, ¿qué me había creído esa cuestión? Yo no sé, pero donde yo los hubiera cogido con la mano en la masa de María, lo hubiera cogido... Ya, basta, basta, basta. ¿Sabes qué? No tenemos pruebas, así que no podemos hacer nada. Y tú tranquilízate, Jaime, ¿ya? Juan, tía. Juan. ¿Sabes qué, Rosa? Esta cuestión es culpa tuya. Chico, eso pasó por estar invitando a los compañeros nuevos del colegio. Mira la escoba que quedó. Siempre pasa la misma cuestión. ¿Sabes, mamá? Yo le quiero decir algo. Yo quiero que sepa que a mí no me importa lo que diga la gente. Yo estoy orgulloso de mi familia, de donde vengo, de mi casa. Pero mi papá tenía razón. Y yo le dije a usted. Usted no los debería haber invitado sin mi permiso. No. No, tita, no se me achaque por eso, ¿eh? Usted no hizo nada malo. Usted tenía buena intención. A la larga, sus babosos no se van a salir con la suya. Usted, tranquilícese. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás peleando? ¿A qué no se tiene que acercar? Ay, disculpe, papito, que lo despertamos. Disculpe. Sí, lo que pasa es que nadie puede dormir con todo este griterío. Ay, hermano Andrés, lo siento mucho. Finalmente nuestra sangre italiana siempre termina por traicionarnos, ¿verdad, Pamela? ¿En sangre italiana? Sí, más que cosa, no te contamos. Lo que pasa es que nuestra bisabuela, la bisanona, es de la provincia de Cecilia, en norte de Italia. Un segundo, hermano Patricio. Yo puedo tener la cara de tonto, pero tonto no soy. ¿Escuchó? Quiero que me digan en qué andan ustedes. Andrés, llegó el momento de que yo te cuente la verdad. ¿Qué verdad? Esto es algo muy íntimo para mí, así que te voy a pedir privacidad. Vayamos al dormitorio. Hola. Hola, mi amorcito, qué bueno que llegaste. Tan tarde despierta. Te estaba esperando, me tenías preocupada. ¿Qué pasó, mamá? Papito, te mentí. ¿Qué? No fui donde la vecina, fui donde la dueña del colegio, donde Ana María. Pero, ¿por qué me mentiste? Porque yo siento que la puedo ayudar. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que ayer vino y dijo que necesitaba ayuda espiritual? ¿Te acuerdas? Ay, sí, pero Ana María dice cualquier locura, que da lo mismo y... No, dijo que estaba estresada, que necesitaba ayuda espiritual, una guía. ¿Me entendí? Sí. Pásame tu mano. Aquí está todo tan claro, tan claro. ¿Ves esa línea con ese punto? Sí. Aquí está escrito el momento en que teníamos que conocernos. Todo esto lo sé porque estoy dotada de una hipersensibilidad superior. Andrés, tengo poderes paranormales. Soy fidente. Hijo, no te asustes. Yo te puedo explicar lo que está pasando aquí. ¿Te cortaste? No, no, no. A mí no me ha pasado nada. No te asustes. ¿Y de qué es esa sangre? Es que... Ay, no te puedo contar. ¿Cómo no me podés contar? Mamá, córtala. Hay sangre en la mesa. Es un secreto. Me pidieron que no dijera nada. Ya, oye. Es que, mira, Javier me pidió que no le contara nada a nadie. Sí, porque no quiere que Florencia sepa que le pegaron. Le pegaron afuera de la casa. Él vino a la casa, le pegaron y yo lo tuve que curar aquí. Pero me pidió que no le contara nada a nadie. Pero para, para, para. Porque no quiere que Florencia... Lo asaltaron acá, en la casa, en la puerta. Lo asaltaron, pero no le digas nada a Florencia, por favor. Me pidió que no le contara nada a nadie. Tengo que cumplir con mi promesa, ¿me entiendes? Por favor. Oye, la mía voladita. Qué horrorosa. ¿Qué? ¿Qué hacía Javier acá? ¿Qué hacía Pepino a...? A pedirme disculpas por la discusión que tuvieron aquí ayer... ¿Por el choucito que se mandaron? Claro. Ya. Y vino a pedirte disculpas un sábado en la noche. Sí, que tiene de malo. ¿Que tiene de malo? Sí. Estás jugando dos bandos, mamá. ¿Yo? ¿Cómo se te ocurre decir unas cosas así? No, no, no. Por supuesto que no, no. ¿No? Ah, no, porque a mí me parece que aquí está el Javier y aquí está el Chancho y que tú te estáis pasando de aquí para acá y de acá para allá. No. ¿No? No. No. No, por supuesto que no. Además que soy tu mamá. O sea, jamás tu mamá... ¿Qué? Diego, por favor. Tu mamá jamás jugaría a dos bandos. Además, no tengo idea cómo se juega a dos bandos. No tengo idea cómo se pasa... A mí me parece que sabéis perfecto cómo se juega a dos bandos. Pero sigue mintiéndome. A ver si te compro. Yo te necesito Junto a mí Y hasta el alma te daré Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien